Seba tos Barragán Diego Leonardo Corredor, Gustavo Alberto Nieto, Luis Alejandro Urano, Rodolfo Andrés Cuadrero. Se viene Juan Pablo, una dicha, Juan Sebastián, Maracón, Sebastián, Barrakan. Ahí viene Maracón para la primera posición, se quedó en el segundo operante. Sebastián, Maracón, para la primera posición, el número 170. Se trata el Gustavo Alberto Nieto. 10, 6. Y para la tercera posición viene...